El fin de semana me dejó fatal Toda la noche sin dormir Bebiendo, fumando y sin parar de reír Hoy no me he vuelto, me he caído Nada me puede hacer No sé qué es lo que quería hacer Me duelen las piernas, me duelen los ojos Me duelen los ojos, me duelen las manos Hoy no me puedo concentrar Tengo la cabeza para reventar Es la resaca de champán Burbujas que suben y después se van Hoy no me levanto, estoy quemando Hoy me quedo en casa guardando la cama Al ir al trabajo no me da la cama Me duelen las piernas, me duelen los brazos Me duelen los ojos, me duelen las manos Hoy no me he vuelto, me he caído Nada me puede hacer Hoy no me puedo levantar El fin de semana me dejó fatal Toda la noche sin dormir